¡Ey! Bueno, hoy vamos a subir un tag. Tengo a María José a mi lado porque los tags me gusta hacerlos con ella. Y he decidido que vamos a hacer el tag de los favoritos. Esperamos al final del vídeo porque voy a retar a una amiga para que también repites el tag. Así que nada, empezamos, ¿vale? Tag de los favoritos. Voy a hacer 18 preguntas que tenemos que contestar cada uno con los favoritos de él, ¿vale? Venga, primera pregunta. ¿Cuál es tu película favorita? Yo lo tomo claro. Yo creo que Forrest Gump. Yo creo que Lariato. Bueno, sí, Lariato está bien. Yo Forrest Gump me recuerda a mí un poco. No, no sé. Siempre acabamos mal, ya verás. Bueno, ¿autor o libro favorito? Yo lo tengo clarísimo. Yo, mi autor de libros, mi escritor favorito es Javier Sierra. Porque he leído libros de él que, vamos, el de los Guardian del Prado, la Dama Azul, la Pirámide Inmortal, la Cena Secreta. Está acojonante. Yo estoy ahora con Elizabeth Benavent. Uf. El libro de Elizabeth Benavent, no sé cómo está, pero la serie es una puta mierda. Oye, diga eso. Bueno, era muy mala. Y si la gente no la ha visto. Bueno, muy mala. Que la veían. Sí, la serie no. La serie no la va a pasar. Venga, ¿el número favorito? ¿El número favorito? Sí. Clarísimo. Bueno, tú lo tienes clarísimo. El 13. Yo el 3. Tenemos un número favorito. Yo el 3, pero el 13, ¿por qué? Si es el número de la mala suerte, pues vaya, es un número favorito. Me encanta el 13. El 7 también me gusta. Yo el 3 me gusta porque nació un 23 y acabo en 3. Yo creo que es por eso. Pero siempre me ha gustado. Y porque además, como yo de pequeño no pronunciaba la R, siempre decía tres, tres, tres. Cuando aprendí a decir tres, pues me emocioné tanto que digo, pues a partir de ahora, el número que es peor del día, va a ser mi número favorito. El número 3. ¿Has visto tú qué cosas? Yo el 13. Siempre me casa todo el 13. El día de la semana favorito y mes favorito. El día de la semana favorito para mí está claro. Yo creo que es el viernes. Yo el sábado. Yo creo que es el viernes. Sí, pero es que el viernes algunas veces los hago trabajar. Ya, bueno, pero yo creo que... Pero es como cuando llegas ya al final y te uff, ya es viernes. Y luego, el mes favorito, yo tengo dudas ahí, pero yo creo que entre junio, que es el de mi cumpleaños, o... Yo julio o septiembre. Me vale, cualquier mes de verano, me parece bueno. Comida favorita. Uff, clarísimo. ¿Cuál? Las croquetas. Yo voy a decir una cosa, que a la gente se le va a revolver las tripas. La lengua de ternera, guisada, me encanta. Yo la he probado, está bueno. Mi abuela la hace que te mueres. Y mi otra abuela también la hacía que te morías. Y mi madre también la hace muy buena. Pero vamos, sin duda. Si está bien hecha... No, no, de tonterías. Las croquetas. Bueno. Las croquetas de tu madre están muy buenas. Madre mía. A ver, venga, va. Bebida favorita. Ya que estamos con cosas de comer. Pero bebida de alcohol o bebida normal. Bebida normal, de todo. Alcohol, normal. Tú el agua, seguro, porque nada más que bebes agua. Uff, no lo sé. Yo... Es que favorita. Yo si fuera el alcohol, yo... Bueno, el alcohol es gin tonic. Sí, ahora mismo sí. Antes era el vodka. Yo era muy de vodka con naranja. Y luego de beber, me gusta mucho el vino también. Pero, a ver. No usamos de beber mucho vino, pero sí que el fin de semana sí que nos veamos siempre alguna botellita y tal. Somos de beber el vino. Es una cosa que nos gusta. País o ciudad favorita. Yo es que tengo... Me coincide la ciudad con el país. Hijo, qué suerte. Roma, Italia. Ya, bueno. Eso es el paraíso. Porque eso es... Me atincha a comer pasta, a comer pizza, que a mí me encanta. Y luego Roma es precioso por comer la ciudad, por toda su historia que tiene. ¿Tú tienes alguna ciudad o...? ¿Qué así favorita? Bueno, hombre. Algo de... O, no sé. Algo que quieras visitar o... No sé. ¿Se te ocurre alguna o no? No. Es que todas las que vivís te me ha gustado. Bueno, pero alguna en especial. Ninguna. Hamburgo me sorprendió. Nada. Muy bonita. ¿Y país? ¿Qué te gusta así en general? Aunque no sea la ciudad, en general. Italia. Porque además que eso parece mucho a nosotros, yo creo también, en el carácter y eso. ¿Quién es el favorito? Ninguno. ¿Cómo que ninguno? Pues ya está, el anti-youtube. Ya salió el anti-youtube. Bueno, a ver, yo tengo... Mira, tengo muchos. De cocina, me encanta. El Pirata, Pilopi. Y Cocina con Carmen también me encanta. Yo qué sé. Luego, Manuel de Llega Vídeos también me encanta. Yo qué sé, un montón de gente, yo qué sé. Yo también me encanto. Sí. No, en serio, ninguno. Si tú ves videos también, a veces, ves esto de gimnasio y toda esa mierda. Que no vale para nada. Pero eso no es un video favorito, ni un youtuber favorito. Un youtuber, pero que lo haces y lo ves muchas veces, al final, ¿no? No. Vale, anti-youtube. Tenemos aquí la primera... A ver, no es anti-youtube. Yo veo videos, pero no tengo ninguno favorito. Y decir, Dios, a ver lo que sube ahora. Pues no. Canción favorita. Qué jodida. Tienen muchas, mujer. ¿Por eso? Yo creo que... Yo qué sé. Es difícil, porque yo también tengo muchas. Pero me gustaba mucho la de... La de Barras de Bar, de Miguel Ríos y Insurrección, se llama esa canción. Me gustaba mucho. Y la de Feo Fuertino y Formal, de Loquillo, también me gusta bastante. Porque me recuerda a mí. Es que depende. Yo creo que es muy flamenquilla. Yo tengo la de Colón Esperanza, que me gusta mucho. Esa está muy chula también. Y luego ya tengo la parte gitana. ¿Qué es? Que ahí es la de Miguel Pobeda a muerte. O Camarón. Bueno, ya está. Yo ya me cuesta un poquitillo más. Venga, una más fácil. Personaje de Disney favorito. Uf. Yo lo tengo claro. Sí, ya lo sé. Romper Ralf. ¿Pu? 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 Hubo una época... Me iba a decir otro, eh. Pumba también. No, Hércules. Hércules también, pero a ver. Pero él me gusta mucho a Hércules. Pero yo, Hércules me gustaba mucho. Sí, es mi película de Disney favorita, Hércules. Pero como personaje, Romper Ralf sin duda. Pues me recuerda a mí también. Tú fíjate, yo soy un egocentrista, eh. Yo soy valero pego. No, tú tienes más, ¿no? Del personaje de Disney tendrás alguno, claro. Eso tendrás claro, ¿no? Es que me gustan todos. Bueno, pues ya está, pues todas. Bueno, todos, no, Blanca Nieva no me gusta. Pues ya está, pues el favorito, 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 favorito. Yo es que antes era mucho de la Bella Durmiente. Me encantaba la Bella Durmiente. Yo creo que sí. Pero es que ahora Frozen... Frozen es que lo peta. Sí. ¿Asignatura favorita? ¿En el cole o en la universidad? Que nosotros antes no parezca hemos ido a la universidad. ¿Qué es la matemática? Uf, yo... ¿En el colegio de las matemáticas? Yo la arboricultura y horticultura y todo lo que tenía relación con entomología. Hombre, yo en la carrera de microbiología me encantaba. Y en el cole sí que me gustaba mucho la historia, la geografía. Pero se me daban mejor las matemáticas. Las matemáticas. Física y química. Eso es verdad. ¿Reality Show favorito? Yo, MasterChef, está claro. Sí, porque además este año es más reality show, pero es de más gran hermano que MasterChef. Pero posiblemente sea el único programa que veo de participantes con eliminaciones y tal. Sí. Que lo vemos entero. El resto, a mí déjate de superviviente, déjate de gran hermano. No. Déjate eso, no me mola. Pero MasterChef sí me mola. Lo veo como más didáctico, más útil, no sé. Y es divertido también porque es bastante divertido. Otra. ¿Color favorito? El rojo. Yo, mi color favorito de pequeño era el naranja, pero... Está obsesionado con el naranja. Sí, yo creo que es el naranja. Me encanta el naranja. También no sé, es algo que... A mí es que el rojo me sienta bien. A mí me sienta bien todos los colores. Sí. ¿Qué puede ser si va a ser gris? Bueno, pero voy de mentos, que llevo codorcillos ahí. Sí, 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 sí. Pasa nada, ¿no? No. Venga, a ver. Tienda favorita. Tienda favorita. Tu tienda favorita. El mercado no porque hay comida. Las uñas se muro. Cualquiera donde haya comida. No. Yo, mi tienda favorita... ¿Te gusta mucho el tigre a ti? En Ikea. Ahí te gusta mucho Ikea. Bueno, Ikea tampoco te creas. Sí me gusta... Me gusta la galleta. Me gusta el Ikea en la parte del cocino. Me gusta la galleta. ¿Están viendo la tigre? La chuchería. Venga, otra pregunta. Famoso favorito. Famoso favorito. Paolo Futre. Fútbolista, ¿vale? ¿No? Bueno, un futbolista. Famoso yo qué sé, no sé. Yo tampoco soy mucho desfamosero. Tampoco. Muchísimo. Pero... ¿Alguien que me gustaría ver en persona? Cholo Simeone. ¿Qué pasa? Un famoso. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, claro. Vale. Venga. ¿Sitio de Internet favorito? No diga ninguna cosa guarra, que luego esto no se suena. No, en serio. YouTube, sin duda. ¿Youtube? ¿Qué YouTube? ¿Youtube es un sitio de Internet? ¿Youtube sí? ¿Youtube o YouTube? A mí me gusta YouTube. Sí, sí. ¿Youtube? A ver, tú. ¿Algún sitio favorito de Internet? ¿Algo que te guste Internet? Bueno, pues ya está. No sé. Ninguno. Ni a qué novia más... Es que sitio favorito de Internet. ¿Qué es lo que más ves de Internet? ¿Amazon? No sé. Pues nada, no tiene sitio. No uso Internet. No tiene... Como des cuenta, no tiene... Solo uso Instagram. Instagram. Pues bueno, pues ya un sitio de Internet. Bueno, pues Instagram. Instagram, que estás todo el día viendo ahí. Instagram está haciéndome tortura china todo el día. Me ponen las recetas de, mira, mira qué tarta. Y digo, oh, pues vamos a comprar una. No. Pero es para que lo veas. Que es una cosa que no entiendo. ¿Por qué la gente sube fotos a Instagram así? Fotos no. Vídeas de cómo se hace. Sí. Mega tarta. Pero vamos a ver. Esto de qué sirve. Que tú lo veas y que no lo hagas y no lo comas. No sirve de nada. Absolutamente de nada. Pues yo. Venga, última pregunta. Animal favorito. Perro. Yo, bueno, yo, vale, vale que soy una cacatúa que este. Que yo no soy una cacatúa. Yo mi animal favorito se lo uso. Ay, como tú. Pero ¿por qué? ¿Lo dices pelo peludito? Yo no soy peludito. No. No voy a hacer más tag contigo, ¿eh? Porque es que cada vez que lo hago. Si no te veo a otro. Bueno. Es lo que hay. Señores, es lo que hay. A aguantar esto. Pero bueno. Te quiero mucho. Bueno. Pues nada. Que ya está el tag hecho, ¿vale? Ya conocéis un poquitillo más de nosotros. Yo tengo cosas favoritas. Ella tiene la mitad de favorito y la mitad que no saben. No, no. Hay preferencias y nada. Y quiero retar a este tag al canal de Erika. A Ester. Así que nada. Dejaré por ahí. No sé si por aquí o por aquí. Dejaré. ¿Por aquí o por ahí? No, por ahí no. Es por ahí. Es por dos lados. Lo voy a poner. Voy a dejar aquí su canal y el mío por si queréis suscribiros para más vídeos. Y que le deis una visita y que le digáis. Oye, que te ha retado Jairo a que hagas el tag de los favoritos. A ver si lo hace. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis. Todos los domingos intentáis subir un nuevo vídeo. Si os gusta darle like, compartir, suscribiros. Mira qué carajo poniendo hoy en YouTube. Y que os queremos mucho. Uy, sí. D is information. D Isb Ángel. Dori. ¡Gracias!